La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos de Radio Natividad, de Natividad TV, que cada día nos acompañan en la reflexión del Evangelio. A veces atravesamos diversas circunstancias en nuestra vida, enfermedades, tristezas, depresiones, y nos encerramos y no presentamos a Dios nuestras súplicas, nuestras dificultades. Es cierto que Jesús nos conoce y sabe cuáles son nuestros problemas, nuestras dificultades, pero es necesario que nosotros las aceptemos y las presentemos ante Dios también para ser curados, para ser sanados, para ser liberados. Hoy en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45, vemos al leproso que se acercó a Jesús para suplicarle y para ser sanado. Podemos colocarnos en la imagen de este leproso, vernos en la imagen de este hombre o de esta mujer con la lepra, que ha aceptado su situación, que en aquel momento, por supuesto, era descartado, lamentablemente, era echado a un lado y quiso acercarse a Jesús. En tantas ocasiones, también por nuestras dificultades, nos encerramos, somos apartados o nos apartamos nosotros mismos y no presentamos a Dios lo que nos está sucediendo. Veamos que este leproso tuvo la valentía de aceptar su dificultad, pero no se quedó con ella, sino que se acercó a Jesús para suplicarle, para pedirle que fuera sanado y le dijo, si tú quieres, puedes curarme, colocándose en las manos de Dios, en las manos de Jesús. No le ha exigido, sáname, porque debe ser así, sino le ha dicho, si tú quieres, puedes sanarme, con una humildad en la actitud orante de este leproso, Jesús escucha su súplica, extiende su mano y le dice, si quiero, sana. Pues bien, en este evangelio nosotros debemos destacar la cercanía, la oración y la fe, la disposición para acercarnos a Dios, aceptando nuestras dificultades, nuestras deficiencias, para acercarnos, ¿cómo? En la oración, en el diálogo con Dios. Si tú quieres, puedes sanarme, debemos decirle a Jesús, de nuestra enfermedad, de nuestro pecado, de nuestras debilidades, para que seamos también sanados por Dios. Pero, esta cercanía, con esta oración, debemos hacerla con fe, colocar nuestra fe en Dios, quien escucha nuestra súplica y que, por supuesto, quiere sanarnos, quiere liberarnos. Pues como este hombre que aceptó su enfermedad y quiso acercarse a Jesús, también tengamos en la valentía, guiados por el Espíritu de Dios, de aceptar nuestras debilidades y pedir a Jesús que nos sane, que nos libere, que nos permita ser anunciadores de su gracia que habita en nuestro corazón. Que Dios les bendiga.